El día de hoy pues estamos ya terminando el tema de acreditaciones, estamos por dar inicio realmente al evento inaugural, es la primera cumbre de la región amazónica donde todos nosotros realmente somos los protagonistas, ustedes también como medios de comunicación, luego de esto vamos a tener ponencias, dos ponencias, mesas de trabajo. Las ponencias van relacionadas, tenemos una ponencia desde la ciudad de Quito que nos vienen a dar un magister que tiene todo un estudio muy avanzado en lo que se refiere al turismo en la región amazónica, como darle ese giro sustentable al turismo acá en la región y también una ponencia de nuestra magister Alexandra Pilamala quien va a hablar el turismo desde la parte vivencial como empresaria turística. Entonces todo esto nos va a ayudar realmente a generar mesas de trabajo que luego vamos a tener que... ¿También habrá recorrido? Sí, sí, luego de esto, luego de las mesas de trabajo vamos a tener el almuerzo para todos los asistentes y luego de esto pues vamos a tener recorrido a dos atractivos, a Llanacocha y a Finca Sacrificio. El día de mañana pues iniciamos justamente con el acto inaugural, bueno ya no sería acto inaugural sino que realmente con la intervención de las diferentes autoridades, vamos a tener el resumen o la conceptualización de los acuerdos y convenios de acuerdo a las mesas de trabajo que hemos logrado captar la información y pues se tiene previsto también el día de mañana vía Zoom la intervención del señor presidente Guillermo Lazo, del ministro de Turismo y del ministro de Obras Públicas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido venir los ministros presencialmente? Realmente este es un llamado a atención, yo creo que como Amazonía tenemos que unirnos para que justamente no pase esto. si se les ha hecho llegar la invitación con varios días de anterioridad, lastimosamente pues manejan una agenda bastante apretada, pero bueno tenemos esa participación que también es importante vía telemática. Yo creo que hemos puesto a las autoridades con miras a la Amazonía y eso realmente nos llena de mucha satisfacción ver justamente como los compañeros empresarios, porque realmente este evento lo que recoge es la problemática de los empresarios, hemos visto una concurrencia absoluta de ellos, realmente vamos por buen camino. La firma de los acuerdos y convenios están enmarcados en el plan de gobierno del señor presidente Guillermo Lazo, en el plan de turismo. O sea, por ejemplo ahí tenemos en el plan de gobierno el tema de préstamos con 15 años plazo, con 3 años de gracias, con 3% de interés para el sector turístico. Lo que nosotros queremos es que justamente esas ofertas de campañas pues se vean plasmadas ya en hechos con el sector. Yo creo que hay muchos temas a tratar, la problemática es muy grande, pero ahora nos vamos a enfocar realmente en la problemática del sector turístico desde la empresa privada, desde los que vivimos la actividad turística. Estos temas son muy importantes porque el tema de impuestos nos aqueja a todos, pero yo creo que claro se debe de tomar muy en cuenta, pero en este momento todo va enfocado realmente al plan de gobierno de turismo del señor Guillermo Lazo. Luego de la cumbre, ¿qué acciones vendrán? ¿Alguna hoja de ruta trazada para emprender ya las acciones de los acuerdos y convenios? Lo más importante, dar seguimiento. Hemos tenido que levantar realmente una comisión técnica para que ellos puedan estar justamente dando seguimiento a estos acuerdos porque si no, como les hemos mencionado antes, quedará en un lindo programa social y esa no es la idea. Justo aquí, donde hoy se desarrolla esta primera cumbre histórica para el Ecuador, para la Amazonía y también para el mundo, esta cumbre que con el paso del tiempo tendrá una connotación mundial, porque eso es lo que aspiramos, que no solamente se quede aquí en el Puyo, que llegue a nivel del país y traspase las fronteras del país a nivel del mundo. El objetivo de este encuentro es generar una alianza amazónica para impulsar el turismo, para que a través de la vinculación público-privada se dé respuesta efectiva a las necesidades de este importante sector que mueve la economía de la región y la economía del país. Nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un verdadero buen vivir como está establecido en la Constitución de nuestro país. Desde nuestra perspectiva, creemos que hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres, porque si bien la Amazonía enfrenta un desastre ecológico por la situación de la minería, por la situación de la extracción del petróleo y muchas cosas más, cabe destacar que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los más pobres.